En la Universidad Católica venimos desarrollando equipos en la línea de ingeniería neonatal hace más de 20 años realmente. Tal es así que hasta ahora hemos desarrollado más o menos 7 prototipos en la misma línea y siendo el que ustedes ven acá el más avanzado. Ahora le llamamos Incubing porque es un incubador con un ventilador. La ventaja que tiene este equipo, por ejemplo, es que hay un rápido acceso al recién nacido que no tiene ni una marca de incubador. Cuando digo ni una marca estoy hablando de nacionales e internacionales. Por ejemplo, podemos hacer esto y tenemos aquí un rápido acceso. Eso es único como equipo. ¿Esto qué nos permite? Lo que nos permite es que podamos llegar al recién nacido de inmediato en 1 o 2 segundos cuando hay un paro cardíaco, un paro respiratorio. Cualquier otro equipo lo haría en 10 segundos, 20 segundos. La otra ventaja que tiene este equipo, si ustedes ven acá, tiene una triple capa. Esta triple capa permite que este equipo se pueda usar, digamos, en ciudades tan difíciles de vivir como Espuno, Huancayo, Cerrepasco, porque tiene triple capa y el frío no va a pasar y puede trabajar en ambientes abiertos, en ambientes no climatizados. Tiene su propio sistema de ventilación pulmonar. Lo que ahora tenemos como sistema de avance es que hemos incorporado lo que es mezclador de gases, o sea, mezcla aire con oxígeno, un sistema de unificación muy eficiente que permite prácticamente la atención de nacidos con mucha más eficiencia que cualquier equipo que hemos desarrollado hasta ahora. Tal es así que recientemente venimos haciendo este ensayo preclínicos en la Universidad Agraria con cerditos. Ha sido efectuado con protocolo aprobado por la Universidad Cayetano Heredia por médicos de la Universidad San Martín, o sea, totalmente esterrosos y los resultados son bastante halagadores, valentadores en todo caso. Los ensayos clínicos son bastante caros porque intervienen profesionales que ya no están bajo nuestra universidad, son hospitales, son médicos especializados y siguen protocolos internacionales. Entonces esa es la etapa que nos falta. Pasado los ensayos preclínicos, prácticamente el equipo sería para la venta. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero.